Hola, muy buenas noches. Mañana esperamos chubascos intensos tanto en Cataluña como también en Baleares. Aquí serán persistentes y en forma de tormenta, por eso está activado el aviso naranja, el 2 de 3 de la Agencia de Metrología, por esas tormentas y también por esos chubascos que podrán ser fuertes. Se podrán acumular hasta 40 o 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. También chubascos fuertes en Cataluña. Como decíamos, jornada marcada por esas precipitaciones en el Mediterráneo. También lloverá débilmente en la Comunidad Valenciana, incluso en el norte, pero allí las precipitaciones débiles. Una jornada marcada por un descenso de temperatura. Aún así, los valores seguirán altos tanto en Badajoz como también en el Valle del Guadalquivir. Y mañana estrenamos la hora de la 1. A partir de las 8 de la mañana, Mónica López les acompañará a través de 5 horas de análisis y debate sobre política, ciencia, todo lo interesante que vaya generando el día y sus principales protagonistas. Mañana, con una entrevista al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Recuerden, mañana a partir de las 8. Nos vamos, sigan disfrutando del partido.